Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal están? Viva que está mi gente Jarmurdo, que guapete eres Te pasas a Donald Trump en versión bueno, tócate las pelotillas Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy interesante Porque Sony va a decir adiós a títulos en el cual tenía servidores Y digamos que los quieren eliminar, dando ya una fecha Y diciendo los títulos que próximamente se irán a tomar por culo Y la gente no podrá disfrutar online, vale Esto suena muy triste porque he de deciros chavales que a Jarmurdo no le gustan las despedidas, vale Uno siempre lo pasa mal con su primer amor cuando te toca despedirte de ella Ella se monta en un bus y no la vuelves a ver, vale Luego también existe el caso de que su pepitilla se vaya de vacaciones Y también este es un tiempo sin verla, vale Y luego también existe el caso en el que te enamoras La chica se monta en el autobús y no la vuelves a ver, vale Eso es el peor caso de todos, vale Pero bueno chavales, dicho esto no estamos aquí para hablar del amor Ya tendremos para hablar del amor en San Valentín Así que vamos al vídeo, vamos ahí Bueno chavales, los juegos que ha anunciado Sony para que desaparezcan los servidores Es decir, para que ya no se pueda jugar online son los siguientes En primer lugar tenéis para Playstation 3 el título de He Velocity Ballwing, vale Medieval Bone Mouth, Dead Moon Quest, tócate las pelotillas Sport Champions y Sport Champions 2, tócate los huevos Para Playstation Vita dejará de tener servidor Modnation Racer, Rattrip, vale Modnation me parece un buen juego, las cosas como son Y deja de tener online, vale Y luego también Kill Strain para Playstation 4 Es decir, este título se va a tomar por culo Y yo creo que cuando cogen y ya cierran el servidor de un juego de Playstation 4 Es porque no juega ni el tato, vale chavales Todo esto que sepáis que tiene fecha Cuando los servidores cierren para el día 1 de julio de este año Es decir, que vayáis despidiendo de estos títulos Porque realmente Sony dice adiós, vale Vosotros que opináis de cuando coge y cuando Sony cierra servidores Abandona consolas y todo esto, vale Yo la verdad que me hace muchísima gracia, no Ver como intentan sacar entre noticias de Playstation Vita Porque la tienen totalmente abandonada Y siempre en alguno de los casos como que la sacan ahí Como diciendo, eh, que Playstation Vita está aquí presente Pero no lo hacemos ni puto caso, vale Y me hace muchísima gracia, vale Ya que es la primera consola que, eh, digamos que Sony ha abandonado Porque yo, respecto a todas las consolas que ha lanzado Sony La verdad es que siempre han tenido muchísimo apoyo Y Playstation Vita, desgraciadamente, ha acabado como ha acabado, vale Y no sé por qué cogen y no, ya, eh, oficialmente Se reúnen todos los de Sony, la entierran y demás Y se acabó, vale Porque es que no sé qué cojones hacen O eso, desbloquearla para que se pueda piratear Y poder disfrutar todo el mundo Eso sería una buena idea para vender lo que les queda Pero, eh, realmente Me hace muchísima gracia Playstation Vita Que a día de hoy, pues, anuncien cosillas, ¿no? En el que digamos que No le interesa a nadie Porque la gente ya se ha dado cuenta De que la consola tiene mucho potencial Pero sin juegos Es como si no tuvieran nada, ¿vale? Bueno, chavales Dicho esto, si te ha gustado el vídeo Dale a like, comentame y suscríbete De salud a tu tía De salud a tu abuela De salud a tu vecino Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, chichetes Adiós Adiós